Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganaron esta primera final de la clase 1 esta temporada, realmente esperando hasta el final, apostando al oficio y a lo que uno ya sabe, correr este tipo de carreras. Bueno, muchas gracias, sí, muy feliz, la verdad que tuvimos un gran auto todo el fin de semana, si bien pudimos perder un pelito el ritmo en un momento, pero bueno, sabíamos que teníamos un gran auto y bueno, Dani tuvo un inconveniente que lo pudimos aprovechar en un momento, la verdad que él tenía un gran auto y estaba difícil para correr, pero bueno, las carreras son así y nada, quiero felicitar a él y a todo mi equipo por el auto que me ha entregado también. ¿Cómo hubo que correr la carrera para llegar con el auto entero al final? No, tratamos las primeras vueltas, por ahí iba un poquito de cola porque el auto de Dani iba echando un poquito de nasta, pero bueno, pudimos mantener una pista y tratar de seguir en ritmo y bueno, aprovechar ese momento que la verdad que desgraciadamente para él, pero bueno, nada, tuve un gran auto todo el fin de semana y lo pudimos plasmar en la final. ¿En lo personal de cuánto sirve arrancar de esa manera después de cerrar el año pasado o siendo el subcampeón? No, la verdad que un gran empuje, ya se deja de lado, se arranca el 2020 y todas las pilas para este año, para poder ganar, la verdad que uno quiere venir a ganar todas las carreras y bueno, quiero agradecer a mi equipo que trabaja para eso. ¿Ahora pensando en lo que viene, algo en que uno quiera trabajar para seguir teniendo este nivel? No, no, siempre se va a trabajar igual, de la misma forma, tengo un gran equipo, la oreja me entrega un gran motor, los chicos trabajan en el auto, Cristian Sibona, Francisco Valdés, mi viejo, los chicos que me dan una mano, el Chucky, el Bagre, la suspensión y bueno, toda mi familia que me viene a apoyar y eso es un gran empuje, así que vamos a seguir a fondo este año. Nico, gracias por todo esto con Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias y déjame agradecer a todos mis oficiantes, a Caldaia, a Skymaster, a Duos Repuestos, a Griffin, a Urso, a toda la gente que me da una gran mano y bueno, de vuelta a mi familia que me viene a acompañar.